Hola, soy Diego Repeto de Marketing con Resultados y en el video de hoy quería compartir el sentir que me está pasando hoy en día. Ayer Argentina, el equipo de Argentina de fútbol, perdió una nueva final y hasta antes de la final había mucha gente que decía que Messi esto, Messi lo otro, qué bueno Messi, qué bueno el gol que le hizo de tiro libre a Estados Unidos, que venció el récord de Batistuta, que es el máximo goleador y Messi era nuestra máxima héroe, nuestro máximo goleador, nuestro máximo. Bueno, una nueva final con el resultado que ya sabemos, perdemos contra Chile por penales y Messi pasa a ser del máximo héroe a todos los adjetivos que le hicieron a este chico que con sus apenas 29 años nos ha dado como argentino grandes satisfacciones. La verdad que no entiendo, no entiendo esta actitud tan exitista que tenemos nosotros los argentinos, la verdad que me duele, me duele, me duele porque tenemos que aprender todavía mucho, mucho de ser humano, mucho de ser humano. Leí inclusive comentarios de que hay Martino esto, Martino lo otro, porque lleva hasta gente de River, que no lleva hasta gente de Boca. A ver, a ver, a ver. No importa el equipo al que pertenezcan los jugadores, somos argentinos, somos seres humanos, la presión que le cargamos por nuestro éxito o por nuestro fracaso. Yo estoy seguro que la mayoría que critican las redes sociales, a Messi o a Guaino o al Kun o al director técnico Martino, creo que son unos fracasados. Realmente no creo que hayan llegado ni al 0,01% del que lograron estas personas. Entonces, ¿qué te da la autoridad o qué te da el derecho a criticar? ¿Qué te da el derecho? Yo no entiendo nada de fútbol, honestamente no entiendo nada de fútbol, simplemente miro la final y disfruto con mis hijos. Y a mí me entristece ver la presión que se le agrega a estos chicos. Messi, ¿quién se le puede decir a Messi que nos ha dado alegría? Y el tipo es un exitoso. Querido amigo, si a vos criticaste, la verdad que yo estoy enojado. Creo que hay una gran enseñanza acá sobre la vida. Antes de criticar, por lo menos hace un paso. Yo creo que la vida, querido amigo, querida amiga, en la vida no nos enseñan a ganar. Es más, el gran aprendizaje de la vida es aprender a perder. Porque ganar es fácil. Cuando uno gana, todo es de maravilla, pero cuando uno pierde, ¿qué es lo que sucede? Entonces, el gran aprendizaje y el gran mensaje de este video, para todos los argentinos y para todas las personas que estén mirando este, mis seguidores que estén mirando este video, es, la vida está hecha para aprender a perder. Y el éxito es una acumulación sucesivo de fracasos o de malos resultados. Entonces, dejémonos de joder y empecemos a valorar que este grupo de gente que Messi puntualmente nos ha permitido, nos ha logrado llevar a cuatro finales seguida. Y eso es lo que hay que valorar. El resultado, el resultado para mí al menos, es lo de menos. El transitar este camino es lo importante. Así que bueno, simplemente quería compartir este mensaje. Aprendamos a perder. Aprendemos a ser buenos perdedores porque eso nos hace ser mejores humanos. Y seguramente va a haber muchas personas que no les gusta este video, pero bueno, es lo que yo quería transmitir. Mi mensaje es este. Aprendamos a valorar el camino transitado. Aprendamos a perder. Que eso es para mí el secreto del éxito. Te dejo un fuerte abrazo. Yo soy Digo Repeto de Marketing con resultados.